De los siete presidentes de la república que ha tenido desde 1983 en El Salvador, tres se han electo en segunda vuelta electoral. ¿Por qué se realiza esta segunda ronda? Para darle mayor legitimidad al que triunfe en una elección, se requiere que este sea votado por la mayor cantidad de personas. Por tanto, nuestra legislación contempla la realización de una segunda vuelta y esta se realiza a no más tardar 30 días después de que se han dado en firme los resultados de la primera vuelta. El artículo 80 de la Constitución establece que para que un candidato pueda ganar en primera vuelta necesita obtener más del 50% de los votos válidos. Francisco Merino fue uno de los diputados constituyentes de 1983 y señala que este es un sistema de legitimación por mayorías creado para evitar fraudes electorales. Fíjense que fue importante que en este tema no hubo mayores discusiones, me refiero a diferentes posturas. Recordemos que veníamos de una tradición de fraudes electorales según lo que se ha recogido oficialmente en nuestra historia y también de golpes de Estado. Entonces teníamos que cerrar la puerta a cualquiera de esas situaciones. Veamos los tres casos en la historia reciente que hubo segunda ronda. 1984. José Napoleón Duarte del PDC contra Roberto Dawison de Arena. Duarte ganó la primera vuelta con el 43.4% de los votos válidos frente al 29.8% de Dawison. Y en la segunda vuelta Duarte ganó la presidencia con el 53.6% y Dawison se quedó con el 46.4%. 1994. Armando Calderón Sol de Arena contra Rubén Zamora de una coalición de izquierda encabezada por el FMLN. Es la primera elección presidencial después de la firma de los acuerdos de paz. Calderón Sol obtuvo 49.11% de los votos válidos, mientras que Zamora el 24.99%. A pesar de la diferencia de 24 puntos, se fueron a segunda vuelta el 24 de abril de 1994. Allí, Arena obtuvo 818.055 marcas, un 68.5% y Rubén Zamora obtuvo 378.861, el 31.5%. 2014. Salvador Sánchez Serén del FMLN contra Norman Quijano de Arena. Tuvimos que esperar 20 años para que volviera a haber una segunda vuelta. Esto fue en el año 2014, hace cinco años, cuando compitiendo Arena y el FMLN en una primera vuelta, el FMLN llegó a 1.315.000 votos y Arena a 1.047.000, quedando el FMLN de ganar en primera vuelta en un 48.9%, hubo que ir a una segunda vuelta en la cual ambos partidos crecieron exponencialmente y el FMLN obtuvo 1.495.000 votos y Arena 1.489.000 votos, siendo la diferencia de apenas 6.000 votos entre el primero y el segundo. En términos porcentuales fue 50.11 versus 49.89. En algunos países de Latinoamérica como México, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela, no existe la segunda vuelta electoral, es decir, gana quien obtiene más votos que el resto de los contrincantes y no necesariamente más de la mitad de la votación válida. El tema es de legitimidad, porque también a la par de esto no solo es de ver con cuántos votos se puede ganar, sino que tanta participación ciudadana hay en una elección. Por ejemplo, en El Salvador estamos alrededor del 55% y si usted de ese 55% no requiriera ni siquiera es la mitad más uno, podrá haber ganador, pero no una legitimidad democrática para ese ganador. Y para el analista político Carlos Araujo, la continuidad de la segunda ronda es fundamental para dar validez democrática a los resultados de las elecciones. Mire, yo creo que debería de continuar como está, porque precisamente el objetivo del diseño del sistema como tal no ha perdido en ningún momento la fundamentación bajo la cual fue diseñado, que es legitimar a la autoridad electa. El marco legal para convocar a una segunda vuelta se encuentra en el artículo 216 del Código Electoral. En Foco, Carla Torres, TCS Noticias.